Yo quisiera escuchar a dos compañeros de selección que fueron Paco Palencia y Claudio Suárez al respecto de este tema, escuchar su opinión porque es importante oír a dos mundialistas que lo conocen aparte, que estuvieron juntos con Rafa Márquez en un terreno de juego. ¿Le conviene, Paco, empiezo contigo, a Rafa Márquez venir a engrosar el cuerpo técnico de Javier Aguirre? ¿Sí o no? Mira, como idea y como ideal, esos sueños elegidos que tenemos en nuestra federación que te dan el dulce que te dicen, te vienes con él y luego te quedas con el equipo, cuando salga Javier Aguirre te lo vamos a dar. Se le aplicaron al mismo Jimmy, que iba a ser el entrenador del mundial, entonces Rafa es amigo mío, vecino, yo lo veo muy frecuentemente, yo no sé si esté amarrado totalmente, lo dudo, pero sí creo que debe de ser muy cauteloso con lo que le ofrezcan, porque al final de cuentas luego no te acaban cumpliendo. Para mí yo creo que Rafa tiene una oportunidad grande de estar otra vez en el Barça B, pero ya agarró un equipo acá en Europa, yo creo que por ahí debes de empezar antes de empezar con una selección, porque yo creo que Rafa tiene una capacidad alta, en la temporada pasada perdió contra el Córdoba la final para ascender a segunda división, y bueno, yo creo que tiene un futuro espectacular Rafa, sobre todo aquí en Europa, pero sí creo que la selección ayudaría, pero al final de cuentas le van a aplicar la de lástima a Margarito, y adiós. ¿Tú qué opinas Claudio? No, bueno, la verdad que bueno que tiene esta oportunidad Rafa Márquez, yo creo que algo tiene muy bueno que el Barcelona pues está pensando en él a futuro, entonces es una decisión complicada, personal, pero yo creo que a México le ayudaría mucho por toda la experiencia, o sea, yo me quedo con ese Rafa con el que me tocó jugar, espectacular, con el sistema de Ricardo Lavolpe, ¿no? Un ejemplo, pero yo no sé si eso lo vaya a transmitir, ¿no? Y que lo dejen transmitir todas esas ideas en la selección mexicana, ¿no? Y que realmente le cumplan lo que están prometiendo, ¿no? Que se quede con la selección en un futuro. Yo haría un contrato muy bueno económicamente, ¿no? Que le aseguren realmente que se va a quedar en un futuro. A ustedes dos nos dirigió. No lo aceptaría. Javier Aguirre, y saben que no juega como Ricardo Lavolpe, entonces, que ni sea la discusión. Pero tampoco juega como Rafa. Yo, al Barça B, al Barça Atleti, saca la pelota desde atrás y no empata, o sea, no tiene nada que ver el juego de Javier Aguirre con el juego de Rafa, entonces yo no sé hasta dónde el equipo, quién va a dirigir. Como siempre. Rafa puede poner una cosa y Javier puede poner otra, entonces ahí no lo veo tan claro. Que Rafa no haya dirigido en primera división no implica nada. Escalón y campeón del mundo tampoco lo ha hecho. Luis de la Fuente, campeón ahora con España de la Euro, tampoco lo ha hecho. En el Barça acaban de traer de apoyo de Hansi Flick a Thiago Alcántara, o sea que en el Barça tampoco va a llegar al primer equipo de primeras y el proyecto de Hansi Flick se cae. Entonces, si a mí me menosprecian y no me valoran en un lugar, me voy. Y si es a mi país con mi selección, bendito sea. Yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto, pero escucho a Ceci. Yo, hay algo que dijo Paco y que tiene mucha razón, empatar en las ideas. Y yo hace un rato te comentaba y te lo vuelvo a comentar, no es fácil ser auxiliar del Vasco Aguirre, no es cualquier cosa. No tiene ego, eh. Jimmy ha demostrado tener ego y Rafa con muchísimo más historia en cuanto a lo deportivo y a lo demostrado sobre la cancha. Es más que Jimmy ha demostrado tener menos ego si llega a aceptar ser auxiliar del Vasco. Por lo mismo, Claudia, no piensas que puede esperar una buena oportunidad para dirigir en España a Rafa Márquez, que venir a ser el segundo de a bordo. Yo, en el Castilla, muy mal técnico para mí, pero no encuentro una posibilidad de irse a un primer equipo. Entonces, si no lo consigue Raúl González Blanco, siendo Raúl González Blanco, viniendo del Castilla, Rafa Márquez, ojalá, ojalá que se le dé porque me encanta como técnico, pero lo va a tener difícil, ojalá. A mí me encantaría como técnico, pero como el mero médico, no el auxiliar. Claro, el uno. Bueno. Dos mil treinta. Opiniones divididas. Vamos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.